Forestal Rola Somos una empresa peruana dedicada a la venta al por mayor y menor de toda especie de madera. Contamos con personal debidamente capacitado, con deseos de brindar la mejor atención a nuestro público. La calidad, rapidez, eficiencia y puntualidad son nuestros principales valores. Te ofrecemos la venta de distintos tipos de madera como caoba, cedro, tornillo, cachimbo, pumakiro, guairuro y muchos más. Además, contamos con el servicio de cortado, cepillado, machimbrado y brindamos transporte gratuito. Forestal Rola